Ya en el día de hoy empezamos y vamos a seguir pavimentando, estamos en el sector de Prado del Campestre en el 16 de marzo, en Alto del Campestre básicamente ya estamos prácticamente terminando en el sector de Minas del Paraíso un murito de contención ya se definió, se va a hacer a través de la Secretaría de Infraestructura con el ingeniero Gerson González, estamos también ya en el sector de Olaya Herrera y vamos a reactivar otros barrios e inculcar el trabajo que nosotros tenemos para todo el año hasta diciembre, hasta febrero del 2019 aproximadamente tenemos ya recursos para pavimentar en Barranca Bermeja.